Hoy vamos a aprender dos cosas super interesantes con nuestros teléfonos de Xiaomi Uno, vamos a aprender a hacer un respaldo o backup de cualquier aplicación de nuestro teléfono de Xiaomi que nosotros desemos Y dos, vamos a aprender para qué nos sirve esta función Además vamos a entender cómo es que nos comparten las aplicaciones de HyperOS a nuestros teléfonos de Xiaomi Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, estoy seguro que este video les va a gustar muchísimo chicos Antes quiero explicarles dos cosas, con este video nosotros vamos a aprender a hacer respaldo de nuestras propias aplicaciones Y también vamos a entender cómo es que nosotros conseguimos las aplicaciones de HyperOS antes que nos lleguen las actualizaciones Pues de esta manera nosotros vamos a poder hacer respaldo de algunas de nuestras aplicaciones bastante interesante Por ejemplo, si queremos hacer un respaldo de nuestra aplicación de cámara Aquí ustedes pueden ver que esta es la cámara Y yo poder tener esta versión, aquí ustedes pueden ver dentro de la info de la aplicación Que es la versión 4.5.3000 y con punto 2 Esta es la última versión para mi teléfono Sin embargo puede salir una actualización que en realidad no mejore sino que empeore esta cámara Y si yo quiero regresar a esta versión quizás ya no lo pueda hacer Entonces, ¿cómo es que yo puedo tener un respaldo de esta versión de cámara? Es bastante sencillo, para eso vamos a ir a la Play Store Y lo que vamos a buscar es una aplicación que se llama APK Analyzer APK, es esta de por aquí, APK Analyzer Voy a ingresar, ahí ustedes lo pueden ver Es una aplicación bastante sencilla de solamente, ahí ustedes van a ver, 5 MB Así que son solamente 5 MB que vamos a instalar Y esto nos va a permitir hacer backup de todas nuestras aplicaciones Backup o respaldo como lo quieras llamar Y como pueden ver es 100% segura porque lo estoy descargando desde la Play Store Listo, le voy a dar tap en abrir Y aquí te voy a enseñar cómo es que funciona Voy a saltar todo este tutorial Y aquí está, aquí ustedes pueden encontrar absolutamente todas sus aplicaciones Para este caso yo les dije que voy a buscar la aplicación de la cámara Así que voy a buscar rápidamente cámara, allí está Cámara es la primera chicos La segunda y la tercera son las aplicaciones de la Gcam Muy bien, yo voy a ingresar aquí a la cámara de mi celular Y ahí ustedes pueden ver que era 4.5, 3000 y con final en 2 Aquí están las dos versiones, que es la misma Ahí lo voy a acercar para que ustedes lo vean Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Dentro de los 3 puntos vamos a buscar la opción que dice Exportar APK Ahí ustedes lo pueden ver, dice Exportar APK De esta manera, ¿qué es lo que pasa? Vamos a buscar una carpeta donde descargarla o donde ocuparla Dentro de descargas lo voy a dejar yo Y aquí va a decir su nombre Ustedes lo pueden ver 4.5, 3000, término en 2 Le voy a dar tap en guardar Y listo, ya está No voy a permitir las notificaciones Y muy bien, ahora cuando yo salga Recuerden que mi launcher está fallando por el último video que les hice Ya se desinstaló Y ahora lo que voy a hacer es ir a las carpetas Voy aquí a la opción de descargas Ustedes pueden ver y voy a instalar nuevamente ahora esta versión ¿Con cuál aplicación? Con el instalador de paquetes Siempre el instalador de paquetes Aquí está, configurar, fuente desconocida Soy consciente Porque es la versión que yo estaba utilizando Sino que esta es la primera vez que estoy instalando Al parecer desde la opción del administrador de archivos de HyperOS Le doy tap en aceptar Y listo Ahí me sale la opción de actualizar Como ustedes lo pudieron ver Y ahora voy a tener la versión 4.5, 3000 Y con final en 2 Ahí ustedes pueden ver Ya está Ahora si lo voy a dar tap en abrir O se abre directamente Ahí ustedes pueden ver Y está funcionando nuevamente la cámara Que yo estaba utilizando Entonces de esa manera chicos Es como a nosotros nos comparten Las aplicaciones más actualizadas de HyperOS Es que hay personas que lo reciben antes Entonces ¿Qué es lo que hacen ellos? Hacen un backup Lo convierten a opción APK Y nos la comparten con nosotros Así que no son aplicaciones Que nosotros las creamos O que tienen virus No Son solamente aplicaciones Que algunas personas los reciben primero Y que luego lo convierten en APK Y a nosotros nos puede servir Para probar cualquier aplicación Y si nos va mal Desinstalamos las actualizaciones Y luego podemos instalar Nuestra versión que si nos iba bien Así que ese es un datazo Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete En el botoncito de aquí debajo O por aquí al costado Porque el siguiente video Va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Nos vemos Yo soy Fuerza Bala Chao chao